Saludos, queridos gracias, bienvenidos a otra vez en el canal de Super Hero, que mi pez esta semana está demasiado excitante Y por excitante me refiero que no hay nada que hacer Pues nada, vamos a hacer el evento de exploración supongo yo Que por si acaso, no se sientan mal si se pierden, yo aquí vengo al rescate El evento de exploración es esencial hacerlo, ¿por qué? Porque hay 100 de lápiz, una perla roja Y, más importante, un Emperor Gigantour, ¿listo? Y el Super Thrustmugon, no sé quién verga sea, no me interesa Pero, whatever, whatever, listo, más lápiz para el M-Banner Entonces, let's go Entonces, vamos a ir con esta parte, simplemente una parte de ocultismo Fallen, por si no acaso, o sea, ya nadie lo conoce, huevón Tiene una pasiva que nos reduce la chance de encuentro, ¿listo? Muy seguramente vamos a querer llevar eso porque no importa nada más El Thrustmaster de Mughal of Narshthid Mugh Reduce también la posibilidad de encontrar a los enemigos, con eso nos salvamos el objeto Catirio va para simplemente los Breaks y el Imperil a puños que vamos a usar a Amaran Elena, pues tal vez creo que la tiene, lleva reducción de PM También otro Mughal, otro TBM de Mughal of Narshthid Y el Charm Bangu, que creo que la mayoría de nosotros tenemos uno o dos Que también reduce el encuentro O sea, eso ya es cosa de ustedes, mejor dicho Jessy va con dos armas, full evasión y ya es Provoker negativamente Esto simplemente es por si acaso, no tenemos suficiente poder Pero ignoren un poquito ello Su ataque normal, por si acaso, es doble bolting extrae en área Lo cual machea con Amaran, que lo llamamos en su forma Brave Con ataque Ya está, un poquito de matumanos El chin cap La carta de Chizuru Que yo les dije que sería bueno que sacaran esa carta de la tienda de intercambio Se me olvidó esta mañana el video decir eso Pero bueno, o sea, hay como para un bonusitos extra Pero no le presten demasiada atención Y por si acaso, Diabolos también puede aprender una habilidad Que reduce la chance de counter Si ustedes van acá a las especiales Esta Reduce Encounter Que creo que es No sé porque este juego es una poronga en el asunto de nombrar las habilidades Creo que es Mugh M-U-G Esa de ahí la cierta Ah no, Reduce Encounter Aquí está Ahí está, no lo había visto Reduce Encounter Ahí está También les ayudo un poquito, pero bueno, whatever Entonces, vamos a ir a la exploración Pero yo sé que como ustedes la mayoría no desea perder el tiempo Pues yo tengo una técnica súper avanzada de edición para guiarlos Este es el mapa Entonces, ustedes inician acá, ¿no? Listo, entonces, obviamente queremos coger todos los loots Porque no importa que valgan verga Pues hay que cogerlos Entonces van acá, entran por esta Luego entran acá Luego entran acá Luego entran acá Luego se devuelven Y entran por acá Se van hasta A Le parten a los GTA Luego ahí van a ver una lucecita Una lucecita Coño Una lucecita La cogen, ¿listo? Listo Luego de ahí Ustedes van a Ahora Venirse para acá Se devuelven Bueno, obviamente cogen el cofre, ¿no? Se devuelven Cogen a B Golpean a B Hay una lucecita oculta Listo Luego suben acá Suben acá Entran acá Cogen un cofrecito Luego entran acá Cogen ese cofre Y se van para la verga Y sale para su mandada ¿Listo? Eso es exactamente lo que vamos a hacer Entonces, let's go Bueno, este juego es maravilloso O sea, tanto contenido No lo puedo creer Es demasiado, maldita sea Entonces, la primera puerta La segunda Perfecto No sé qué porongas Ya después veré Ese bicho Entonces, vamos a darle a Burst it up O sea, partirle el ojete En 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 inglés Entonces, con Elena Simplemente vamos a hacer Imbuir luz Esto No es una No es una imbuición Muy poderosa, la verdad Con Katira Vamos a hacer break Imperil a puños Y ataque sobre Amaran Y con Amaran Y así Hacemos el ataque normal Y listo Si por alguna razón No muere Todos los enemigos Hacen single target Ya se darán cuenta Con la muñequita Pero todas Hacen single target ¿Listo? El Reducir a encuentros Obviamente para que no estén Partiendo el ojete acá Con una y otra cosa Entonces acá comemos otra cosa Dragon Gaunt Ni puta idea Muy seguramente nunca lo voy a usar Pero Siempre hay que guardarlo Mega finish Nunca se usa esa verga Let's go Entonces ahora Como les dije Entramos acá Vamos para aquí Para la izquierda Y acá Oh, místico Muy seguramente Los que estén jugando Chrono Cross Pues no sé Tendrán nostalgia Cuéntenme Los que juegan Chrono Cross Se sintieron excitados Por esto Y entonces aquí viene la pelea Con la muñequita Perfecto Entonces la misma bondad Entonces hacemos Estas dos Y hacemos el ataque normal Si no la matamos No pasa nada Perfecto Porque solo va a ser Tres single target Que Jessy está full evasion Ella es nativa provoke Y ya Y volvemos a hacer esto Y ya Paso verga Listo Achitante huevo Achitante Listo Entonces ahora La batalla está ganada Perfecto Y Entonces ven ahí Los brillitos Yo les dije los brillitos ¿Se acuerdan los brillitos? Entonces Aquí los brillitos Les dije en donde tienen que ir Pero por si acaso Vamos a tocarlo Porque why not Listo Ahora sí vamos a coger Este cofre de acá Uh, cola de rato Bueno, esa vena Es más inútil que las Que mis tetillas huevo Entonces salimos por acá Vamos por aquí No hay más cobres por allí Creo que no Y vean acá Entonces acá Donde muchos van a decir Bueno a un monstruo Oh Que lamentable Entonces hacemos esto otra vez Y adiós Listo Así que con eso no gastamos En pin y en la salga Miren Ustedes Muy seguramente pasan Y ay ¿Dónde huevo? ¿Dónde? Pues porque están ciegos Con los reas Aquí Entonces le dan Push it Que es el switcher Y luego dan aquí la sillita Y Push it Again Listo Cuando suben al segundo floor Aquí no hay nada Esto es un bait Listo Entonces entran para acá Y A ver esta bondad Creo que les da Algo ¿No? No sé Les da algo me parece O es del lore No Ni puta idea Juan Pero no No se preocupen Listo Entonces ya después salimos acá Y bueno Acá no se dignan En tener una especie de Bueno esto ya es cosa de la historia ¿No? De tener otro jefe Y solan acá ¿No? Nada de esa verga Simplemente ustedes llegan acá Y Listo Uff No se imaginan Lo satisfecho Que estoy con este evento Maldito sea Me vengo Y ya Pues nada Que verga huevón